Hola, hola chicos, soy María Falla de Emporio Latinas y el día de hoy te vengo a enseñar cómo se envía una oferta en eBay, tanto en la computadora como en el teléfono. Vamos a ver para qué sirve una oferta, cómo enviarla, cuáles son sus beneficios, entre otras. No sin antes recordarte que te suscribas, que le des like, que compartas y que le des a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Ok chicos, estamos aquí en eBay y nos vamos a la cuenta, o sea, aquí le damos aquí donde dice Selling y luego le damos aquí donde dice Listings, Activos. Ok, ¿para qué sirve una oferta? Una oferta sirve para enviarle a aquellos compradores quienes les han dado o han guardado nuestro producto, como tú le quieras llamar, que le han dado like o que lo han guardado en la watch list o que lo han marcado como preferido. Ok, entonces estos son potenciales compradores para nosotros, la gente que ha guardado ese producto. ¿Y qué hacemos con la oferta? Lo que hacemos es enviarles como un incentivo para que ellos lo compren. Les damos un descuento, tú sabes cuánto puedes darle de descuento. Y un tip que les doy es que cada vez que enlisten algo, lo coloquen un poco más alto del valor que ustedes de verdad lo quieren vender. Pueden ponerlo al menos un 20% más. ¿Para qué? Para jugar con las ofertas. Por eso siempre les recomiendo que le coloquen, si tú lo quieres vender en 20 dólares, pues colócalo en 24 o 25 para que tengas un margen de ganancia o de pérdida con el que jugar, para que tú puedas jugar con las ofertas. Entonces, al enviar tú la oferta al comprador, le está dando un descuento y para ellos es un incentivo a que compren. Ok, entonces, ¿dónde enviamos las ofertas? En la computadora se envía de esta manera. Tú estás aquí, aquí están todos tus listados. Te dice que tienes tantos listados activos aquí y buscas aquí donde dice Send Offers elegible o elegibles para enviar ofertas. Son estos que están aquí, me los está marcando. Hay múltiples opciones aquí que tenemos. Este me está diciendo que requiere una especificación. Tengo que arreglar este. Este me está diciendo que me recomienda que le agreguen más especificaciones todavía al listing. Estos que son elegibles para promocionar, o sea, para meterlos y hacerles publicidad. Estos son los que ya yo tengo con publicidad. Estos son los que son elegibles para ofertas, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y estos son los que ya he enviado ofertas. Ok, en este video nos vamos a enfocar en estos, en los que son elegibles para enviar ofertas. Le damos aquí clic y me salen estos cuatro que tengo aquí. Tú lo puedes hacer uno por uno o puedes hacerlo en lote. Vamos a hacer primero uno y luego vamos a hacer estos dos en un lote para que vean cómo se hace por lote o por batch, como se dice en inglés. Ok, aquí nos está diciendo que si lo quieres ofrecer por número, o sea, que tú le rebajes en número, que si tú lo quieres vender 25, lo quieres vender 20, X, Y o Z, y aquí por porcentaje. Yo casi siempre le conozco, es por porcentaje. Le dice que el porcentaje debe ser al menos del 5% de descuento que tú le des a la persona. Entonces, a mí me gusta enviarle siempre el 11%. Le envío yo como primera opción. Cada vez que una persona le da watch, lo guarda, yo le envío el 11%. Entonces, de 28, 79, les va a quedar en 25.62. Es un incentivo ahí, un poquito, como para enganchar a la persona. El envío siempre es aparte. Yo siempre lo cobro aparte y ese no se toca. Ese no sufre ningún descuento. Entonces, vemos aquí, este es el mensaje automático que tiene eBay para enviarle el mensaje. Aquí está tu chance para tener este producto a un gran precio. Y aquí puedes seleccionar si tú quieres que te hagan contraoferta. ¿Qué es la contraoferta? Es que ellos te ofrezcan un poco menos. Te ofrezcan menos de lo que tú le estás enviando. Entonces, si tú le das aquí, es que estás permitiendo que la otra persona te haga una contraoferta. Si tú le quitas la selección, es solamente ese precio y ya ese es tu precio mínimo. No le quieres bajar más. Entonces, lo quitas. ¿Ok? Este es para mandar automáticamente ofertas, pero no. A mí me gusta siempre enviarlas yo misma para asegurarme qué producto es y si de verdad puedo hacerle oferta o no. Puedo rebajarle o no el precio. Y sí me gusta darle contraoferta porque uno no sabe. A veces me envían una bola baja, como dicen aquí. Te envían, por ejemplo, 10 dólares, 15 dólares. Y bueno, yo le envío otra. Yo tengo chance de enviarle otra contraoferta y de rebajarle un poquito más. Y ahí llegamos como un punto medio y ahí el cliente acepta. Ese es un truco que yo tengo. Esta opción es para enviar un cupón en futuras compras. Si tú le quieres enviar automáticamente, esto hace que los compradores estén más interesados en comprar de tu tienda. Ok, yo lo que marco es esta, que siempre está marcada automáticamente, el 11% de descuento y esto. Y más nada, enviar. Y listo, se desaparece de aquí. Ya esta oferta está enviada. Ahora vamos a enviar estas otras dos. Le enviamos esta oferta, la seleccionamos las dos para que vean cómo se hace en bulto o en lote. Le damos ahí y ahora me está preguntando de nuevo cuánto por ciento de descuento. Yo le envío empezando el 11%. Entonces de 19, esta le va a quedar en 17. Y de 25, esta va a quedar en 22. Ok, ya ahí me está seleccionando las dos y no tengo que estar perdiendo el tiempo de hacerla una por una. Con esto salvamos un poco de tiempo. Ok, le damos aquí enviar. Y listo. Ya se fueron esas dos. Ahora, este que está aquí lo voy a dejar para que vean cómo se hace desde el teléfono, chicos. Ok, chicos. Estamos aquí en nuestra aplicación de eBay en el teléfono. Y nos vamos aquí donde dice Selling. Y luego, él me muestra aquí en las tareas. Me dice lo mismo que tenía yo allá en la computadora. Que uno requiere agregarle unas especificaciones. Que a 108 me recomiendan ellos agregarle algunas especificaciones. Y este donde dice enviar uno. Send offers to buyers. Es enviar ofertas a los compradores. En ese, enviar ofertas a los compradores, es que le vamos a dar. Y ahí está, chicos. Ahí, como pueden ver, está el mismo que dejamos allá en la computadora para que lo aprendieran ustedes a hacer aquí en el teléfono. ¿Qué hago yo? Le damos aquí donde dice Send offer o enviar ofertas. Le damos ahí. Y ahí me está preguntando, ¿de cuánto quiere la oferta? Aquí en el teléfono no tenemos como en la computadora de hacer la opción del 11%. No está por porcentaje, sino que tú mismo tienes que hacer tus cálculos. Y aquí colocas el monto. Yo le voy a enviar a este una oferta de 25 dólares. Para hacerlo algo cerrado, le doy 25, revisar la oferta. Y ahí me está diciendo, tu oferta de 25, la cantidad es un producto, un comprador, tienes un comprador interesado. La oferta dura 48 horas. Para que sepan, chicos, que cada vez que tú envías una oferta, esa oferta tiene una ventana de duración de 48 horas. ¿Ok? Y el total es de 25 dólares. Aquí, donde me dice que los settings, si voy a permitir contraoferta, la tengo en ON. Si no, si yo lo quiero cambiar, le damos aquí cambiar. Y aquí puedes apagar o prender lo de las contraofertas. De permitirle a los compradores que te envíen una contraoferta. Ok. Y lo que hacemos es darle aquí Submit offer. Y listo. Ahí te está diciendo que tu oferta ha sido enviada. Y que te avisaremos si los compradores responden. Si ellos responden, te van, te llega una notificación. Ok. Le damos aquí donde dice Done. Y listo. Ya pueden ver que se limpiaron aquí los productos que yo tenga para enviarles ofertas. Como tú puedes ver, ya no tengo más nada. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido lo importante que es enviar ofertas. Ya que esto es un gran incentivo para que la gente compre los productos. Compre el producto de tu tienda. Que le dieron watch. Que le dieron me gusta. Que lo guardaron. Y con esto podemos acelerar el proceso de venta. Y capturar los clientes más rápido y fácil. Y bueno, chicos. No sin antes recordarles que se suscriban. Que le den like. Que compartas. Que le de a la campanita de las notificaciones. Para cada vez que yo suba un video, YouTube te avise. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.